hola a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal de noticias del pb de lijos y leyes y en esta ocasión como habéis podido leer el vídeo en el título del vídeo vengo a deciros que muchas gracias a todos por esos tres mil suscriptores y poco son tres mil y pocos suscriptores los que somos ya en el canal y para celebrar esto que somos suscriptores he decidido que el sorteo lo voy a realizar la semana que viene lleguemos a los tres mil suscritos a los 300 likes en el vídeo o no lleguemos a los 300 en el vídeo para los que no sepáis de qué sorteo estoy hablando pondré un anuncio por aquí por algún lado de la pantalla para que podáis pinchar en él si tenéis las alocaciones activadas o si no en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace para que podáis pinchar en él llegáis las cosas que tengáis que hacer para apuntaros al sorteo ya sabéis suscribiros y todas esas cosas que tenéis casas al canal tengo que dar una explicación del porqué en el estado subiendo vídeos de esta semana la verdad que lleva una racha llevo unos par de necesitos que estoy un poquito más flojo con el canal entre el verano las vacaciones demasiado curro y esta semana que me he mudado que me he independizado me venía a vivir con mi novia con mi gordi a una casa los dos estamos viendo los dos juntitos y esto que tenéis que traer es un cróptoma que me he montado en la pared fijo y estable para poder hacer estos tipos de vídeos que voy a hacer con ustedes y cuál es el problema de haberme mudado pues que llevo desde el jueves pasado sin internet desde el jueves pasado llevo sin internet y que ha ocurrido al no tener internet pues que no he podido sacar noticias de mis leyes no sé qué pasa en los mundiales pero no estoy perdiendo me los estoy perdiendo por favor bueno no he podido traeros las noticias como estéis viendo no estoy pudiendo subir vídeos como estéis viendo este vídeo que probablemente veáis antes de que me llegue el internet a mi casa lo voy a subir desde mi trabajo sin que nadie se entere así que no se lo diga ya mi jefe 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 a nadie a nadie y que más tenía que contaros pues que vale a partir del martes que viene vuelvo a tener internet y voy a tener una conexión bastante buena la verdad y al tener esa conexión bastante buena voy a poder hacer directos más a menudo es una conexión que te flipas de buena que te cagas de por las bragas no sé si me explicado bien con lo de que te cagas por las bragas pero es que te cagas por las bragas vale de buena que va a ser y probablemente me proponga vale dejadme en los comentarios si estoy de acuerdo con esto y quiero hacer de que todas las semanas ya sea el lunes o martes hacer un directo y jugar con ustedes una partida ya sea un ara un lo que sea entre las 4 y las 5 de la tarde o hora española vale entre las 3 y las 5 si estáis de acuerdo con esta propuesta que os estoy haciendo ya saben dame un like y suplicando al likes dejadme en los comentarios vale si queréis caer eso y si no por nada pues ya está muchas gracias de nuevo arigató a todos jose más por esos 3.000 suscriptores y ya no tengo más que decir espero que pronto lleguemos a los 10.000 vale ojalá ojalá hacemos 10.000 suscriptores sería una pasada de ganar a los 10.000 suscriptores de verdad sería una auténtica pasada y bueno que ya no digo nada que me enrollo como siempre más que las persianas y no os vengo a contaros nada nuevo ah bueno sí que a la vez que este vídeo voy a subir una nueva canción de League of Legends perdonadme que yo soy amante y fan de la sirenita porque he destrozado la canción del barco del mar para convertirla en bajo del guau ya la veréis si queréis también dejaré a lo mejor un enlace en la descripción del vídeo o veréis alguna cosita aquí en la pantalla de la que podréis pichar desactivadme los blocadores de denuncio suscribiros a mis redes sociales facebook y twitter suscribiros a mi canal seguidme a partir del martes que viene ya sabéis que vuelvo a estar aquí el 100% y haré muchos más directos y que el sorteo lo haré probablemente el miércoles o el jueves ya tendré el sorteo y subir el vídeo diciendo quiénes son los ganadores así que ya sabéis apuntaros que todavía estáis a tiempo apuntaros y bueno ya no digo más nada ahora sí que sí ¡Vampiro, vampiro! ¡Hasta poquito! Woo! y no olvides dejar Tu resto